Te perdono, te perdono, los cientos de razones, los cientos de razones, en fin, te perdono, no hay nada. Te perdono, te perdono, es haberme besado, con tantas emociones, en fin, te perdono, no hay nada, y el frío, eso sí, que no te lo perdono, no hay nada, y el frío, eso sí, que no te lo perdono, seguro, que no hay nada.